Entre los vecinos y entre nosotros, familia, parientes, todos familia y vecinos. ¿Cómo fue que consiguieron el lugar? Me decías que era un predio que estaba abandonado y que ustedes lo limpiaron. Sí, estaba muy abandonado y nosotros lo aprovechamos para dar el regalo a los chicos más acariciados. Los trajes los alquilamos todos de bolsillos nuestros, de todo nuestro. Y bueno, fue con los regalos que vamos a dos puestos, fue lo que lo colaboró la gente del centro, todos los comercios. Viene la burga, enseguida viene la burga, va a haber carrera embolsado, el juego con el huevo, así que hay bastante y hay regalos para todos los chicos. Una tarde divertida. Sí, re divertida porque gracias a Dios tenemos regalos para todos los chicos. Hay chocolatada fría, gaseosa, masa, todo, sorpresita, de todo. ¿Hay idea de sacarles una sonrisa en esta fiesta? La verdad que sí, sí, porque yo no la tuve, así que que la tengan ellos, todos los chicos. Así que pusimos un poquito cada uno, una semillita cada uno y bueno, se hizo todo esto. Anduvimos negocio por negocio, así que le agradecemos a todos los negocios y a la despensa, a todos que nos ayudaron, así que hasta los vecinos. Todos hicieron un poquito cada uno, sí. El molino es grande porque dirán lo que dirán del molino, siempre está el molino, los vecinos siempre están con nosotros, con todos. Nosotros con ellos y ellos con nosotros, todos iguales. Estamos participando con los chicos, hemos venido a colaborar, sabe que nosotros tenemos la FM acá en el barrio y siempre estamos colaborando con todas las instituciones. Hemos traído los títeres, hemos hecho una obra de títeres, las madres han conseguido gaseos, han conseguido golosinas, han limpiado el terreno, los papás están cortando ahora las calles porque han traído justamente este gol para que jueguen los chicos. Yo calculo que es una muy buena iniciativa de comenzar en los barrios con esto, con los padres que se unen en la cuadra y que le dan algo a los chicos, sobre todo en esta fecha. Sacarles una sonrisa a los chicos carenciados, al mismo tiempo que los padres se divierten igual que las mamás y bueno, creo que entre todo, entre chicos y grandes pasamos un momento grato.